no ¿Qué pasó? ¿Qué sos tú? ¿Le pareces a Ariel con bigote? Pero para, para ¿En el evento anterior te sacaron esposada? ¿Cómo te escapaste? No, ¿qué va? ¿Cómo se pusieron? Pero para, hay secuestro de rutas No pueden hacer secuestros No, 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 no Hay que solucionar Tomás No, no. ¿Por qué me vas a expulsar? ¿Por qué me vas a expulsar? Porque a gente... No, no, no. ¿Todo terminó todo? Decidam-se, por favor, por nosotros. Todos estos, te preguntan. Só donde ustedes pueden estar aquí. No te quieren, no te quieren. No, no. ¿Te parece? ¿Vale? Vamos a definir esto. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Tirada, sorte? ¿Eso es lo que querés? No, no, eso es lo que querés. ¿Talemos más o no? Dale, cabrón. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Otro, otra, otra? No, 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 para. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Otro? Vale, 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 vale. No, 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 no. Piedra, papel o tijera. ¡Va! Una, una más, una más. ¿Más una vez? Piedra, papel o tijera. ¿Puedes salir? Gracias, Ariel. Un gusto. Ariel, fue un placer. ¿Fuera mi foro? ¿Puedes salir de mi foro? Acá tienes tu bigotito. ¿Fuera mi foro? ¿Se no tiene un barra de 16? ¿Fuera mi foro? ¿Fuera de mi foro? ¿Fuera de mi foro? ¿Puedes salir? ¿Qué cosa es así? Ah, qué cosa. Son así, son así. Son así. Se da la mano y se pega un brazo entero. Bueno. Bienvenidos al foro público de políticas de LACNIC 38. Tengo en el guión muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Tomás Weger y junto a mi compañero Gabriel Rojas. No, por favor. Mi nombre es Tomás Lynch y junto a mi compañero Sergio Rojas vamos a estar a cargo de esta sesión. moderando esta sesión, guiando esta sesión. Sergio se presenta. Sergio. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este foro. Les comentamos que, así como la discusión de este foro es muy importante para la decisión del consenso, de las propuestas que vamos a estar presentando aquí, es muy importante también la discusión en la lista de políticas. Así que para aquellos que no están suscritos, los invitamos a que se suscriban, opinen y den su opinión al respecto porque es muy importante para nosotros para que tomemos esta sesión. Para los que no saben cómo suscribirse, necesiten un apoyo, pueden hacer parte de nosotros o al stand de LACNIC que con mucho gusto podemos ayudarlos. En esta edición del foro tenemos un total de seis propuestas que vamos a estar haciendo presentadas. Así que sin más mención arrancamos con la presentación del foro. ¿Están me ouvindo? Sí. Bueno. Muy bien. Bien. Cuando aparezca ahí atrás. Ahí está. Perfecto. Bien. La dirección de la lista es políticas arroba LACNIC.net. No es necesario ser miembro de LACNIC. No es necesario ser de la región de LACNIC. Es gratuito. Y lo único que tienen que tener es un correo electrónico. Para discutirlas. La mayoría de las discusiones se realizan en la lista de correo y justamente aquí en el foro público. Los moderadores somos Sergio Oil Rojas, que tienen el correo, y Tomás Gas Lynch. Y evaluamos el consenso de la comunidad sobre las propuestas. En la lista de correos, en esta sesión, cabe aclarar, aplica el código de conducta de LACNIC. Y la participación, por supuesto, es libre. Sientanse libres de acercarse al micrófono, hacer preguntas a los autores. Decir si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Es muy importante decir por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. El QRS que lo hizo hace años, Ariel, está ahí y lleva a la suscripción de la lista. ¿Listo? Se quedó trabado. No estoy apuntando bien. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, los invitamos entonces a participar de su propio lugar. Ya sea que trabajen en una gran corporación o sean usuarios finales interesados. O sea, no es necesario pertenecer a una ISP. No es necesario ni siquiera estar conectado a internet. Sería raro que no estén conectados a internet. Entonces toda la gente que esté interesada en promover mejoras en nuestro manual y proceso de políticas está invitada. Todo el mundo está convidado. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco etapas. Una discusión inicial de al menos ocho semanas. Luego de esas ocho semanas, los moderadores analizamos si hay consenso o no hay consenso. Tenemos dos semanas para hacerlo. Si hay consenso, se pasa a la etapa de últimos comentarios, que son cuatro semanas nuevamente en la lista de correo. Y un segundo consenso luego de los últimos comentarios de una semana. Para analizar. Y luego viene el segundo consenso. Si hay consenso, si hay consenso positivamente, se realiza la ratificación en el directorial. En cualquiera de estas etapas, se puede volver hacia atrás. Si no hubo un primer consenso, o si no hubo un segundo consenso, o si el autor en algún momento decide desarrollar una segunda versión, se puede volver al primer paso. Para el primer consenso, también es muy importante que no solo hayan pasado esas ocho semanas de discusión, sino que haya sido presentada la propuesta al menos una vez en este foro público. ¿Qué es el consenso? Es la gran pregunta. Y es no votar, si quieren verlo de esa manera, sino que acá en el PDP de la CNIC es cuando el consenso se logra, cuando hay opiniones significativas, hay una discusión, habla sobre el tema, y no subsistan objeciones. O sea, no importa que seamos mil personas que estemos de acuerdo con una propuesta, si hay una persona que ve que hay algunas objeciones irrefutables, no se llega al consenso. Es decir que no votamos. Aquí no es mayoría absoluta o primera minoría, sino que directamente llegamos al consenso. ¿Qué pasó desde el foro de la CNIC 37? Varias estas propuestas. Hay dos propuestas que están en implementación. Perdón, una propuesta que está en implementación, que es facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA. La fecha estimada de implementación es abril 2023. La LAC 2021-4, permiso de transferencia y no devolución de recursos, fue ratificada por el directorio y se implementó de forma inmediata. Dos propuestas no alcanzaron consenso desde el último foro, unificación textos IPV4 y IPV6, y clarificaciones de alquiler de recursos no está aceptado en las políticas públicas. Y hubo una propuesta, la 20-22-5, que fue rechazada por los moderadores porque el texto enviado no corresponde al FPP. Muy probablemente tengamos una discusión en el Open Meet sobre esta última propuesta, la 20-22-5 versión. ¿Qué pasó también? Por primera vez hemos armado un grupo de trabajo. Había dos propuestas sobre elección de moderadores del PDP. Se formó un grupo de trabajo con seis personas y se llegó a una única propuesta, la LAC 2022-4, que será también presentada hoy en este foro. El, acá dice 2-1-1, y la otra vez contando los correos, fueron casi como 300 correos, cuatro reuniones, y fue muy interesante para mí trabajar con los nombres que ven ahí, son conocidos por todos. Y un gran equipo profesional, nunca había trabajado con ellos, y la verdad es que son muy profesionales. Y un gran equipo profesional, nunca había trabajado con ellos. Es opcional, y va a estar siendo presentado por el staff de LACNIC. Luego de los cinco minutos vamos a abrir el micrófono por 20 minutos para que la comunidad opine acerca de esa propuesta, pueda preguntar, consultar al autor, dar su opinión. Recuerden, por favor, indicar si están a favor o en contra de la propuesta. Si están en contra de la propuesta, deberán indicar el motivo por el cual están en contra de la propuesta. Los medios para enviar sus opiniones, para los que están conectados en Zoom, reiteramos que tenemos una nueva modalidad. Hay que presionar primero el botón Join, para que esté disponible el botón de Query, Q&A, o Preguntas y Respuestas. Y también va a estar disponible el botón de levantar la mano, donde se les da un espacio para que hablen en micrófono. Recuerden que el botón chat no deben escribir sus preguntas ahí porque no se las han tomado en cuenta. Solamente, y así, en Query y en Esra, y levantar la mano. Y además de eso, tenemos aquí en sala tres micrófonos, donde puedan levantar y dar su opinión. Indicamos a los que van a hacer eso, que digan su nombre, país y organización a la cual representan. Bien, posterior a los 20 minutos, vamos a dar dos minutos para la mención de temperatura. La mención de temperatura, que es esto, para los que están participando por primera vez, es un espacio, o más bien una encuesta, para medir la aceptación de una propuesta. Esta medición de temperatura, para los que están conectados en Zoom, les va a aparecer un cuadro donde dice votación. Esto no es una votación, tengan en cuenta, es solamente una encuesta para tener una percepción de la aceptación de la propuesta. Vamos a ver el manual de uso de este foro, cada orador habla en su idioma nativo, responde en su idioma nativo. La sesión está siendo traducida y transcripta en vivo. Reiteramos que para que sean traducidos en Zoom, tienen que presionar el botón Join, o unirse, creo que dicen en español, para que puedan disponibilizar y elegir el idioma español, portugués o inglés. Y así también pueden ver la transcripción en vivo. Pedimos a todos los participantes respetar los tiempos asignados por los moderadores, así podemos terminar en tiempo, informa el foro público. Bien, en el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voz. ¿Qué queremos decir con eso? Que se intentará en la manera de lo posible, y que quienes se hayan pronunciado hasta el momento lo hagan. Vamos a dar la palabra a esa persona antes de dar a la persona que ya se hizo, que ya se pronunció. Vamos a repasar la agenda de las respuestas que se van a estar presentando. Se va a estar presentando a las 9.30. Bueno, vamos a correr un poco con esto. Se va a estar presentando a la LAC 2021, en su versión 2. El título de la propuesta es unificación del texto, 4 y 6, el autor es Jody Palet. 10, 15 tenemos nuevamente a Jody Palet, el coautor de esta propuesta también es Fernando Frediani. La propuesta es la LAC 2022-2, en su versión 2. El título de la propuesta es Alquiler de recursos no es aceptable en las políticas actuales. A las 11 vamos a tener un receso de 30 minutos. Pedimos por favor puntualidad, porque a las 11.30, nuevamente Jody Palet va a estar presentando la propuesta LAC 2023, en su versión 4. El análisis de impacto es obligatorio. 12, 15, la propuesta LAC 2022-3, en su versión 1. Manejo de recuperación de recursos para infraestructura crítica, presentado por el mundo Cáceres. A las 13 tenemos un receso de 60 minutos para el almuerzo. Seguidamente a las 14, para diferir un poco, vamos a escuchar a Jody Palet nuevamente, con la propuesta LAC 2021-5, versión 2, definiciones, usuarios y sitios finales. 14.45, LAC 2022-4, en su versión 1, elecciones de moderadores de PDT, en el cual los autores corren su grupo de trabajo, es lo que comentaba Thomas hace un sospechazo de la itatra. Y a las 15.30 tenemos el micrófono abierto a la comunidad, y a las 16 estaremos cerrando el foro. Bien, sin más que mencionar, comenzamos con las presentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!